Feliz Día de las Madres, miren mis madrecitas chulas, aquí unas flores para ustedes, les deseamos muchas, muchas felicidades y muchas bendiciones a todas las madres del mundo, porque sabemos que en muchos lugares el 10 de mayo pues es el Día de las Madres, aquí el segundo domingo de mayo, así es que aquí nos estamos unidos, pero para todas las madres del mundo aquí van estas rosas y muchas bendiciones y muchas saludas de todos. Es parte de nosotros, mi esposo, de Lichita Plath, de nuevo a mi familia, muchas bendiciones y recuerden que la madre es todos los días, todos los días hay que celebrarla, pero ahora es un día muy especial, así es que felicidades, bendiciones, se les manda un fuerte abrazo y miren estas flores es para ustedes, así es que nos vemos hasta el próximo video.